hola amigos de youtube como estas? bienvenidos a otro video mas aqui con Mujeres Vlog bueno amigos en este momento regresamos con los retos extremos vamos a ver que sale esto o vamos a ver como reacciona la gente ahorita les traigo dos retos, les traigo una Ricky Rico esta aqui en su lado y esta preparado y esta preparado listo para cumplir el reto bueno amigos en este momento ninguno sabe de quien se trata el reto solo el único que sabe soy yo aqui esta el chapecito atras de camara entre un momento van a ver el chapecito y a Ricky Rico y a Lid Ojo va a ser la que graba entonces vamos a ver que sale el amigo bueno amigos tambien les voy a mandar un saludo a un youtube tambien que me dejó un comentario aqui abajo que se llama Henry LP Music el hace music como de trap si ustedes gusta la musica de trap vayan a suscribir a su canal o aqui voy a dejar una foto para que vayan a apoyar es un chavo que apenas esta empezando a la musica en youtube tambien es un chapin si ustedes les gusta amigos apoyar entre nosotros y eso es lo que vamos a hacer y siguenme bueno amigos ya nos encontramos aqui con el chapecito el chapecito ya esta todo listo? si esta listo y Ricky? si ya listo bueno amigos como veo este alli aqui tengo dos papeles esos de se trate de los retos que yo les tengo a ellos bueno entre un momento lo va a tirar arriba y ellos van a abrir su reto listo? es con su reto cada uno Ricky, chapincito pues no se quien va a hacer la oportunidad para abrir su reto vale señor vale lea por favor maquillaje y vamos a comer maquillaje y vamos a comer ok amigo el chapecito del reto va a poner maquillaje y nos vamos a ir a comer bueno Ricky y que te salio a ti? puedes leer por favor? ahi esta amigo no se enfoca la cambra puedes bajar un poquito abajo vestido de mujer y nos vamos a ir a comer preparado Ricky? si preparado o como miedo o algo vamos a ir a comprar del reto ahorita vamos a comprar un vestido de mujer y vamos a comprar el maquillaje y nos fuimos bueno amigos ya estamos aqui ya esta ya llegamos aqui en la tienda el Rose como ustedes ven el chapincito que vamos a venir a hacer aqui chapincito? a mi me tocó maquillaje y yo voy a comprar maquillaje ok entonces venimos a comprar maquillaje y Ricky y Coco que vamos a hacer? bueno amigo voy a poner un vestido de mujer pues eso es lo que venimos a buscar a ver si encontramos algo bueno amigos ya estamos aqui vamos a ver a quien nos encontramos y sigámenos bueno amigos ya estamos aqui con Richie buscando el vestido de Richie no se si ya lo encontró ya encontraste Richie? yo vi que si ya no me quedo con esto me quedo con esto ya se quedo con este amigos a ver pruebele como te quedas a ver pruebele como te quedas a ver pruebele como te quedas si te quedas como chingon sexy pa papito ya te llegan los hombres pa ti les hace no? a hacer como y jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja y eso es una blusa pero si ya lo tiene cuando ya no tiene la camisa adentro se ve se ve sexy sexy entonces chapincito y tú también ya lo tienen los dos amigos ya vamos a salir esa tienda vamos a pagar todo lo que vamos a comprar entonces vamos a ir a vamos a ir a vamos a ir a maquillar vamos a ir a maquillar a rico y nos fuimos a mí bueno amigos ya están saliendo en la tienda ya compramos lo que lo que vamos a ocupar rico rico ya lo tiene su vestido chapincita mía tiene su maquillaje bueno este día vamos a ir a este como un día normal bloqueando pero ellos llevan su reto no sé cómo ven la gente cómo reacciona la gente a su personal a ellos y eso es lo que vamos a hacer hoy amigos va a estar como algo a estar chido entonces vamos a maquillar a chapincito todavía vamos a ver cómo queda el chapincito va a quedar hermosa el chapincito así chapincito vamos a hacer aquí o vamos a hacer hasta la casa ok y nos fuimos amigos ya llegamos con el carro y vamos a ver qué tal bueno amigos ya estamos aquí aquí en un parqueo ya estaba a punto de pintarle a richi o maquillarle no sé cómo se dice bueno no tengo un chapincito experiencia como de maquillar pero le intentamos no vamos a ver quién nos sale si no sale o no sale vamos a dejar bien bien payaso a éste bueno intentamos empezamos creí que primero lo he visto yo que lo hacen stop it get some help si vamos a poner un chapincito ya no pues lo pone así lo pone así lo que ves tío tú no vas a estar en la sopa mire, mire, solo enfoca la cámara, solo enfoca la cámara como se ve y más el pintalabia que va va a estar chingón ese vey ya me estaba viendo los ojos como artira los ojos si no vamos a echar nada todavía lo que he visto y yo que hace la mujer eso es así que me echaste lo echan aquí cierre los ojos para que pueda, yo puedo ponerle a este si ve como queda como una señora que si hombre, cierre los ojos y ahí vamos ya cuánto minutos vamos estamos llevando como más cinco minutos no, tampoco, seis minutos por ahí seis minutos y llegamos aquí amigo pintando el chapincito aquí hay más, necesito más polvo mira lo que existe aquí levanta tu mano un poco para arriba bueno amigos ya estamos aquí llegando al restaurante venimos a comer aquí en el chino aquí estamos con aquí Richirico y el chapincito mire como viene el chapincito, todo maquillado amigos la gente no sé cómo reacciona la gente amigos vinimos, Mario nos invitó a comer pues no hay que rechazar las invitaciones y el chapincito bueno estamos cumpliendo el reto y ahorita yo no estoy en el pegue y no sé cómo reacciona la gente amigos bueno amigos ya estamos aquí al restaurante el chapincito trae el maquillaje y el Ricky Rico con su vestido de así como de mujer y ya estamos aquí vamos a saber qué tal aquí hay mucha gente la gente le queda miedo a todos por ahí ya están como un poco de nervios tiene un poco tiene nervios y todo Ricky Rico todo todo regular todo tranquilo al 100 bueno amigos en ese momento vamos a tener comida vamos a tener mucha comida vamos a probar qué tal la comida aquí y esa es la que van a servir hoy ya ya tenemos los cubiertos creen que en un ratito va a llegar los las bebidas están como con aquellos la señora le queda viendo este y se fue riendo amigos pero no sé amigos la gente que se le queda viendo mucho allá bueno a mí ya está ahí llegó las bebidas la bebida del Ricky Rico en Chapecito y Morales Blog en mesero no quiero grabar la persona porque no quiero que me digan algo amigos a ver qué tal y seguimos aquí estamos con el Chapecito ya agarrando comida amigos ya con su maquillaje toda la gente le quedan viendo agarrando pasta agarrando un poquito carne y ahora voy para allá a Richie qué tal Richie cómo está todo bien amigos amigos ustedes como ven cumplieron el reto ahorita a mí me hace reír pero ellos ya están todo serio aquí estamos están agarrando comida Richard con la ropa chapecita mi chapecita se ve una gran diferencia amigos a ver qué tal a ver si no me re engañan a mí aquí porque estoy grabando amigos pero ni modo bueno amigos otra vez si ustedes gusta la música trap aquí le voy a dejar el link de un amigo que me dejó un comentario que nos ayudamos entre nosotros se llama enri lp musica si gusta suscribirse va y suscribirse a su canal la música de trap amigos está chido es un hobby que apenas está empezando así a la plataforma de youtube o si no has suscrito a este canal amigos suscríbete dale like compártelo eso nos ayuda a nosotros a seguir adelante amigos nos da ánimo a seguir adelante vamos a traernos buenos contenidos con aquellos a steam coffee bueno amigos Craig ya estamos aquí ya Rico Rico ya comió solo yo me falta todavía a Chapincito también ya le puse a grabar estamos en un restaurante hay mucha gente amigos así como ustedes vieron nosotros empezamos yo dije primero que les voy a retar los dos a Rico Rico y a Chapincito bueno amigos el reto cumplido vinimos a comer no sé ustedes vieron que vinimos a un restaurante no sé a Rico Rico toda la gente le quedaban viendo amigos la gente se reía los meseros que están aquí se reía mucho a Rico Rico porque traía un sombrero aquí y al Chapincito tenía un poco de miedo amigo pero cumplió reto bueno amigos creo que ese fue el día de hoy espero que les gustó el video si te gustó el video dale like compártelos no te olvides suscribirte si no has suscrito eso nos ayudaría mucho amigos